Hoy, en Hacedor de Hambre, recorreremos Santiago y la Quinta Región en busca de las mejores ofertas de comida callejera y al paso. Picantito, una vez más la maja es urgente, la cebolla exquisita, no es fuerte, está bien preparadita, la carne muy blanda, no se siente, y el jugo. Que para mí ahí está el secreto de una barriga empanada. ¡Oh! ¡Mmm! Una bailadita como haría un amigo. ¡Qué rico, qué rico! Los mejores sándwiches, mariscos y platos típicos de la cocina chilena que están ahí, a la mano de todos, cuando el hambre no perdona. No había comido ostra, había comido todos los tipos de mariscos aquí en su concha, pero la ostra no la había probado. ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Me encantan los mariscos. Te traje una bebida live, porque para que no se note... Para confesar un poco, tengo cara de live. Todo esto y mucho más en El Hacedor de Hambre. Con tablita en mano, llegué a la playa. Hice un stop, un pare-pare a las empanaditas de Concon y el litoral, para encontrarme con este delicioso local, muy sorfero, muy hondero, aquí en la calle 9 con Maroto, donde dicen estar los mejores sanguchitos de mechada. Vamos a probarlo con tablito, listo para correr unas solitas de sabor. Chiquillos, ¿cómo, cuándo y dónde y por qué decidieron poner esta belleza llamada la playa aquí en Concon. Somos amigos de toda la vida, empezamos... siempre queríamos tener una sandwichería de chico. Y entre los 15, yo siempre cocinaba en realidad. El Seba siempre ha cocinado, entonces, en el grupo de nosotros, o cualquier cosa, el Seba. El Seba, el Seba, vamos a hacer un asadito y hagamos plujero. Exacto, es típico. Así es típico entre los amigos, po. Ahora siempre, siempre, entonces, cumpleaños, bautizos, cualquier cuestión, el Seba. Cuando llegaron, ¿cómo fue la reacción de la gente? Sí, bien, nos acogieron bien, la gente nos apoya, porque también nos dicen que faltaba algo más gourmet de carro acá en Concon. Se me aburrió de los carros del completo, de la sopaipa y... Lo mismo es siempre. Que no es malo, tampoco, porque al final es rico. No, por supuesto, es parte de la gastronomía, pero hay que ir dando la variedad. ¿Y ustedes apostaron por eso? Apostamos con el gourmet. Yo, como te cuento, yo soy chef y siempre he estado metido en ir innovando, buscando cosas en internet, viendo a mis compañeros, conociendo gente. Siempre he estado metido harto en la cocina y... ¿Por qué la mechabas? ¿Por qué están como... ¿Por la mesa chilena? Aparte que tenís... Me gusta el pato porque tiene hambre, tenéis que dar hambre así como... Aparte que tenís siempre los mismos sándwiches, pollo, churrasco y no salís de ahí. Ya, exacto. Y para la calle un sándwich de mechada. Oye, el que pasa sin conocer, ¿no? Camina de mechada y queda ahí. Y va caminando para atrás. ¿Qué hay acá? Mechada queda ahí y viene todo a preguntar. ¿Quién decide las recetas? Yo. ¿Las manejaste tú? Igual las comercio siempre con el pato, pero yo soy el que le pongo los gustos. Y vamos probando también porque vamos haciendo en la casa. Decíamos, ¿por qué no probamos esto? Y empezamos a tirar, probar. ¿Quién es el que prueba más? Yo, pues. A simple vista el pato. Está al revés. Este no come. Este más y el otro come. Toma otro sándwich. ¿Ya? Tiene el nombre de la playa de la que era que estaba. Y el más vendido del rito. Vendido del rito. Y el más rico, en realidad, por la combinación que tiene. O sea, yo digo acá, hola chiquillos, ¿me dan un concón? Tenemos, tenemos. Champiñón queso. Hola chiquillos, ¿me dan un Valparaíso? Huevo queso. Oh, chiquillos, ¿me dan un Valparaíso? No. Un billón. Oye, qué huele. ¿Y por qué la idea? La idea con el nombre de las playas. ¿De los nombres de las playas? Porque la gente quiere interactuar con la gente. Joder, ¿me podrías dar una mecharrita aquí, por favor? No hay problema. Que me encanta. Y después me voy a probar un orcón. ¿Sabes por qué? Porque tiene chucurú. Dime tú, ¿cuánto le he hecho? Ese está ahí. Es un puñadito. Es un puñadito. Acá tiene aceite. Uy, qué linda la sal. Es el secreto de la playa. Aquí está el secreto de la playa. Sí. Qué lindo. En vez de salpimentada, como todos le llaman, esta es una sal condimentada. Se evita ahora el ingrediente secreto. El ingrediente secreto. Qué maravilloso. Y este momento es de silencio solamente para escuchar. Ese olor. Notable. Seba, una tradición de las abuelas, de las mamás. Hoy día ya está al alcance de todo. Masificada. ¿Qué te parece el tema de las mechas? Lo encuentro perfecto porque es una carne que siempre ha estado en la mesa chilena. Exacto. Y qué mejor que traer la sándwich. Se evita, ya está el pan casi listo. El pan está casi listo. Ajá. Y para apurar un poquito el champiñón. Ya. Cuando hay mucha gente y todo. Ok. Voy a echarle un poquito de caldo. Ahí se te va a comer más rápido el champiñón. Va a quedar con el mismo gusto. Perfecto. Y los camarones al final, ¿cuánto te demoráis en poner los camarones? No, mira. Lo que pasa es que la preparación es con el champiñón que vaya con el camarón a tiro para que vaya soltando el jugo también del camarón. Ya. Perfecto. Super. Ahora corre. Todo el menjunje que tenía ahí, córrelo a este lado. Sin caldo. Eso. Ahí. Aquí es como para el color. Acá. ¿Y qué echa ahí? El queso. Ah. Todo porcionado. Así la gente. Todo ese queso para un sándwich. ¿Vueltas? Revuelve. Esto me encanta a mí, revolverla. Ahí voy. Ahora, por mientras que se termina de derrotirse el queso, ponen la carne acá en el pan. Montaje. Se va. Del 1 al 7. Un 7. Pues mira cómo se ve. Va a salir en las cámaras. Soy tan pulentito, va a ser sándwiches. ¿Cuántos gramos de carne tengo aquí? 100 gramos de carne. 100 gramos de carne. 100 gramos de carne. Mitad. Mitad. Un corte al medio. Capas de sabor. Se va, ya tengo listo. ¿El montaje cómo es? Con salsa de... Salsa de cilantro, salsa spicy. Perfecto. Un poquito de papa frita. Maravilloso el ritoque. Te quedo bien bonito, ¿no? ¿Eh? Sí. Me hace fiesta. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajaja. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan del ratoncito? El del ratatouille, ese mismo. Explosión de sabores. Explosión de sabores. Sabores. ¡Ay, qué rico! Voy a partir por el pan. Yo era un fanático de la marraqueta, lo sigo siendo. Pero este pan especial que tienen, lleva el sabor a otro nivel. La presentación, la crocancia, tenemos harina todavía que está ahí, se nota que es un pan fresco. La combinación de la carne, el queso, el marisco, la sal. ¿La sal? ¿Ese es el secreto? Es que te levanta el sabor. Es que tiene realzante sabor también esa sal. Eso es. Me gusta la humedad que conserva la carne. Aún cuando está preparada, desde la mañanita. Desde la mañana. Calentita, ese caldito que le pones. No es salado, pero tiene sal. No sé cómo decirlo, suena estúpido. Te pasaste, sedita. Y ahora, espérate. La salsa. La salsita. Acá tenemos, picante que es similar al spicy, pero tiene merquén para que tenga el sabor chileno ahumado. Está rica. Para el que le gusta el picante, ya está. El sándwich se va para otro lado. Es quesito. Mayo, cilantro. Un poquito más de picante, porque no caché si está picante. Adiós. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. ¿Todo bien? Oye, la veo muy inspiradita ahí con el menú en la mano. Es que son todos ricos, no sabemos cuál. ¿Clientes frecuentes? Sí. De Santiago. ¿De Santiago para acá? Sí. Qué rico. ¿Cuáles son sus favoritos? El retoque. ¿Laguna verde o retoque? No, el retoque. Oye, y la opción vegana que tienen. ¿Qué tal le parece que estos tipos de carros estén sacando este tipo de producto acá? Ah, yo lo encuentro buenísimo, porque hay mucha gente que ya no está consumiendo carne. ¿Ya? Y hay una opción vegana. La otra vez probé también el vegano y es bueno, pero me quedo con la carne. ¿Sí? Esa es mi chica. Mi mejor nueva amiga. Por eso yo te quiero. ¿Hace cuánto venís para acá? Pucha, vine hace como dos meses y ahí ya no he parado de venir. ¿Sí? ¿Cuál es tu opción mejor? Mira, me gusta él la de lenteja. ¿Ya? Porque como no, me gusta la carne, pero me gusta variar un poquito. Perfecto. O sea, ¿te gusta la opción vegana que tienes? Sí, porque no es muy común encontrar la hamburguesa lenteja. Y es bien rica. Y el pollo también me gusta. ¿Sí? Y te voy a comer ahora el Laguna Verde, que es como un chacarero, pero en versión pollo. ¿Con o sin ají? Sin ají no puedo. ¿No? No puedo. Con ají. Ah, verdad. Ay, si no quedaría rojito como yo. Ya, Pato, aquí está listo el pedido. ¿Ese es el horcón? Horcón. Horcón. ¿Quién pedió el horcón, chiquillas? ¿Usted? Sí. Ya, perfecto. Acá está el Laguna Verde con pollo. Laguna Verde con pollo. Ahí está. Espérate, ¿y el guatón yo te lo tengo? No. ¿Y este es el ritoque? Pero eso sí que no como. Como todo, pero niños no. Ritoque. Ritoque es mechada. Gracias, chiquillas. ¿Te puedo sacar un poquitito? Sí. Un poquitito porque estoy a dieta. Yo no sé por qué se ríen. La salsa verde la acabó. La salsa verde, rico. Es exquisito. ¿Estos sándwiches siempre para acá? No, voy variando. Son todos ricos. Qué maravilloso. Está exquisito. ¿Es el pollito chacarero? Sí. ¿Qué tal? ¿Rico? Exquisito. ¿Sí? Sí. Saberoso. ¿Totalmente recomendable para la gente? Sí, muy recomendable. ¿Eh? Sí. Qué rico. Lo puedo probar un poquitito porque estoy haciendo una cata de sándwich hoy. Solamente por hoy. No acostumbro a hacer eso, quitarle al cliente la comida. ¿Por qué no me había mostrado esta vaina antes? Estaba muy rico. Todo suyo. Gracias. Gracias a ti. Adiós. Pato, hay una cosa que me llamó la atención mucho, es la importancia que le están dando a las hamburguesas veganas. ¿Por qué esta idea? Bueno, te cuento. Al principio no lo teníamos dentro de la carta. ¿Ya? Empezamos a ver que muchas parejas venían. Las mujeres generalmente. No comían carne. No comían carne. Entonces dijimos, teníamos que implementar algo para la gente vegana y vegetariana también. Porque también tenemos un sándwich vegetariano. Ah. Y nos enfocamos en la parte vegana, las hamburguesas de lentejas. ¿Cómo se te porta el sed? ¿Hay peleado con esto? ¿No peleamos? No, no peleamos. ¿Discutimos? ¿Cómo discutimos? Sí, claro. Sí, obvio. Si no, la relación no sería lo que él puede ser. No puede ser. Es posible. Dentro de este lugar, dentro de todo lo que ha pasado, la anécdota debe estar a flor del día en estos lugares. ¿Tienen alguna ahí para contarse? Tenemos una anécdota buena. ¿De igual? Llegaron un día en la PDI. ¿Ya? Y nosotros dijimos, ¿qué con doro nos mandamos? Estaba lleno de gente acá. ¿Acá? Estábamos atendiendo lleno de gente y de repente aparece la camioneta de la PDI. Y se para aquí con la baliza buscando al dueño del foot track. ¿Quién es el dueño del foot track? De una, sin ni siquiera ola. Claro. Y yo, no sé, me puse de todos colores. Veíamos quién iba a salir. ¿Cuál de los dos dueños iba a salir? ¿Qué es lo que me va a decir? Sí, bueno, sabíamos, mirábamos y dije, ya, yo. ¿Qué sabía? ¿Qué chico en primera? ¿Quién es el dueño? No, porque yo estaba cocinando así que no podía salir. Yo estaba salvado. Imagínense la foto del agua. ¿Quién es el dueño del foot track? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, le dije yo y decía, hoy lo venía a felicitarnos. Dijeron, oye, probamos los sándwiches. Me encantó, me encantó. Estuvieron en mi carro. Subieron, oye, sí, pasa, quiero ver cómo están. Quiero ir a un evento con usted. Ya. Se ve, ¿no? Se ama. Y vos por dentro, sin las tripas. Sí. A mí me dice eso. Me ha perdido en la coca. Mano a la obra. Ya. Hamburguesita de mentejas. Esta, en realidad, yo, mi preparación vegana, ¿Cuántas se demoran más o menos sacar una hamburguesita? No, esta es una hamburguesa de lentejas, se demora cinco minutos. Cinco minutos. Están de igual que el... Camato orgánico. ¿Orgánico? A ver, falta. Y la lechuga que la tenemos por acá. Ah, lavadita. Y la sal de la casa. Ok. Boom. Hamburguesa de lentejas, ven a mí. Le tengo que ofrecer algo, chiquillos. Yo nunca había comestrado. Pío, 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 pío. La primera vez. Sí, tío. Está asquecito el plato. Me encantó el sándwich. Totalmente recomendado para venir a probar el sándwich vegano acá. Con los chiquillos. Oye, yo no estaba acostumbrado a comer también. ¿Puedo una más? Me quedó una duda. No, caché si era vegano, ¿no? Buenas tardes. Señorita, yo no veo que usted está mirando mucho ahí. ¿Por qué está tan tímida? Tengo hambre. ¿Sí? ¿Y usted siempre viene para acá o es la primera vez? Primera vez. ¿Primera vez? ¿Qué te gusta? Bien. Ahí está. Usted elija lo que quiera. Hamburguesa de lentejas, falta de tomate y el chubre. ¿Y el concepto de la comida que hay es híbrido y todo esto? Lo justo con la comida al paso. ¿Qué tal te parece? Me gusta. Bueno, depende del lugar también. A cualquier lado. No, rico. Sí, súper rico. Aparte que hay comida rápida para ayudar. Ya, Connie, ahí está tu sándwich. Muchas gracias por preferirnos. Gracias. Y va con todo el cariño al mundo para que vuelva. Ya, gracias. ¿Se lo lleva a la casita ahora? A la casa. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a comer juntos. Sí, total. Esto es solamente producto de la ficción. Adiós. Chau, chiquillos. Chiquillos, un gusto verlos. ¿Estás bien? Cualquier cosa, no me llamen. ¿Vos cachai? ¿Cómo empezó esta tradición ahora? Mira, este local empezó hace como 15 años. No en este lugar, es preciso lugar. Empezó en un poquito, en una cuadra más arriba. Después nos cambiamos de ahí. Yo me vine para acá. Mi hermano se puede sentar. Me quedó aquí con este local hace 10 años. ¿Cuál es la característica? Porque la gente dice, no, es que uno en Panamá. ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo creo que en realidad, más que un secreto, el plus que nosotros le damos es el hecho de que hacemos la empanada en el momento. O sea, la gente pide y nosotros se lo hacemos acá. Al gusto de ellos. Mucha gente trabajando ahí. Porque están todo el rato haciendo el Panamá. ¿Cómo es esto de dármelo a su manera? Mira, se hace, si querés te lo explico en directo. Vamos, dale, vamos. ¿Tú vas a irse? Vamos con las manos a la masa. Lo más fácil de queso. Pero, ¿tú qué te gustaría echarle toda la empanada? Uy, a mí me gusta la combinación queso, champiñón, camarón. No, recomiéndame tú algo rico. Es que a mí me gusta el choclo y el tomate. Listo. Vamos con eso. Choclo, tomate. Choclo, tomate y camarón y champiñón. ¿Todo eso? Ya, ya, todo, algo poco. Camarón, choclo y tomate. Oye, ¿tenés algo picante? Merquén, ¿no? Merquén. Un poquito de merquén. Un poquito de tomate. ¿Qué es lo que más se pide el camarón? Una frita, una hornea. La frita, el camarón. La frita. La camarón frita, la ya. ¿Diariamente cuánto sale más o menos? Un día como hoy, unas dos mil empanadas. ¿Dos mil empanadas? ¿Dos mil empanadas en el momento? Estamos a las siete y media de la mañana. Un día como hoy. ¿Esta es dos empanadas? Uy, aquí está. Mire, entonces ahora esa empanada, ¿a dónde te la llevas ahí? Allá. Ella es mi señora. ¿Aquí? Hola, ¿cómo estáis? Con mucho. Ahí voy. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué te parece trabajar con la familia, mamá? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Hace cuánto, a Maura, hace cuántos años está trabajando contigo? Hace... Once años, casi. Once años. ¿Fecha matrimonial? No, no, no voy a decir nada. Ya, y ahora voy a probar la que inventaste. No, pero tiene todo, tiene su sabor. No, pero tiene todo, tiene su sabor. ¿Luca, tapé, tapé? Tiene un sabor muy, muy brasileño, ¿eh? Sí. Un toque muy brasileño. Mmm. Me encantó, es rica. Está sacando pica, ¿eh? Mmm. Está sacando pica. Pueden ver, nada de aceite. Bien jugosa. Es que si te es. Ahí está el merkin. Bien. Ve yo, me quedo una buena. Ven para acá. Ah, ah. Mmm. Qué bueno. Delicioso. Me encantó. 116. ¿Qué es lo que te gusta de las empanadas, Mauricio? Mira, el sabor y básicamente también nosotros cargamos lasañas acá. Ah. Entonces hoy día como estamos solos con mi señora. ¿Se pidieron una lasaña? No, hoy día no. Ah, no. Pero cuando tenemos invitados, podemos pedir una lasaña. Se lucen con la lasaña. Agarran la lasaña y la ponen en la bandeja. Exactamente. Venimos cada vez que llegamos, venimos especialmente acá. Ayer llegamos. ¿De dónde son? De Mendoza. De Mendoza. ¿Qué diferencia hay entre una empanada argentina y una empanada chilena? No, allá este tipo de variedad no la tenemos. ¿De preparación? Claro. Mariscos y todo no lo tenemos. Y la verdad que en realidad es no solo la agilidad en realidad como para llegar, sino la mezcla que puedes lograr con distintos tipos de ingredientes. Lo que más nos gusta. ¿Cuál es lo más que te gusta a ti? Camarón, queso, opción y ahora me la probé con champiñones y albahaca. ¿Hay algo de la abuela metido en esto, Mauro? La empana de pino. No tiene tanto aliño, es carne picada. Yo quiero un poco conmigo, un bien. Una cipionita. Ok. El huevito y pino carne. ¿Qué carnes tenés, Mauro, ahí mezcló ahí? Pino carne que se hace con pollo gán, su cebolla y los aliños correspondientes. Tiene un aroma muy bien. Harto marquén, pillo y pimienta. ¿No queréis meter las manos aquí? Ya. A ver. Con la puntita del dedo. ¿Cómo se va de acuerdo? Ahí, la puntita del dedo, ahí. ¿Ahí? Ya se salió un poquito. Esta no es la más fácil de hacer, esta es la más difícil. Ahí quiero de dar. Ah. No lo vamos a ir de ahí. De ahí con el tenedor. Ahí va la pino carne. ¿Cómo hacen eso para diferenciar qué es qué, cuál es cuál? Ollito. Ollito. Cada empanada tiene su marca. Esa es una camarón. Tiene uno hoyito arriba. Uno hoyito. Hay alguna, por detrás, jamón tomate, tiene dos hoyitos de un lado, uno arriba. Ese es un salmón. Tiene cinco hoyos a la derecha. Ah, en el borde le va a ir haciendo hoyos especiales. Sí. ¿Tenés hijos? Cinco. Cinco. Uno, ese es uno. Ah, trabajáis también con tu hijo acá. ¿El que está haciendo la masa? ¿Ese viejo feo o mi mamá? ¿Cuál? ¿A dónde está? Ah. Tenía un parecido. Mi suegra también, la hermana de mi señora. No, si todo es familia, ¿qué? ¿Qué pasa cuando el Mauro es jefe? Jefe no. Jefe. No hay discusión. Ella es la única que trabaja. Es la única que trabaja, ¿eh? Sí. Te me calma el cabrón. No me puedo no calma. Desafío número cuatro. Y los hoyitos dicen pío, pío, pío. Es muy bueno el chiste. Es muy bueno el chiste. Dice vino carne. Oh, my God. Shh. Mira esa delicia. Oh, collito, ¿usted quiere empanada? ¿Quiere empanada? No, después, después te voy a dar. Déjame dar la opinión primero. Antes de no te voy a dar. Antes de no te voy a dar. Hasta los perros vienen a comer la empanada, Mauricio. Qué maravilloso. Picantito. Una vez más, la maja es urgente. La cebolla exquisita. No es fuerte. Está bien preparadita. La carne muy blanda, no se siente. Y el jugo. Que para mí ahí está el secreto de una barriga empanada. Que sea jugosa. La chorrea comés. Hola, 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 hola. ¿Qué te gusta de las empanadas, Mauricio? La presentación, la contundencia, que son bien abundantes. ¿Cuáles son las favoritas de ustedes? Es la comida acá. Usted ha comido acá. ¿Qué te gusta de acá? La camarón, queso y la huella fría. Cuando te dicen chile, empanada de vino carne, horno. Y cuando me dicen upa chalupa, yo le saco el cachito. Y le pego la mastique. Estaba decidiendo que era más rico. Frita o horno. Me gustan más las fritas, pero la del horno se pasó. Maravilloso el sabor. Jugosa. Picantita. En su punto justo. La masa muy delgadita. Muy suave. Muy crocante afuera. Maravilloso. Sí, me encargo. Uy, perdón. ¿Te adoro, señora? Sí, pues, sí. ¿Qué es esto? Una empanada más, acabón de Mauricio. Totalmente recomendable. Mauro, ¿qué satisfacción le has traído a este negocio? Esto me trajo, me acentó como persona, como familia. La comida siempre te da una satisfacción. Es que la gente reconozca tu producto, es una satisfacción. Que, bueno, que te vaya bien, obviamente, también una gran satisfacción. Una tranquilidad, una estabilidad en tu familia. O sea, son muchas satisfacciones. Y esto en realidad enregló mi vida. Cuando queráis colgar los guantes. ¿Quién sigue? Estoy preparando a mi hijo, ojalá que le guste. En realidad, sí, porque este trabajo te da mucha satisfacción, pero es muy absolutamente. Es muy demandante. ¿Tú abrís de lunes a lunes? Lunes a lunes, sí. ¿Los clientes podemos hablar o no? Sí, claro que sí. Cuéntame, ¿qué te parece las empanadas Mauro? Lo mejor. ¿Sí? Lo mejor de la ñaca, todo Mendoza viene a Copenacá. ¿Todo Mendoza? Todo Mendoza. ¿Hace cuánto venís para acá? 10 años. Pero que vengo acá, 5 o 6 años. ¿Qué es lo que más te gustan las empanadas, Mauro? Todo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu favorita? Gostión, queso. ¿Gostión, queso? Exacto. Maravilloso. Gracias, papo. Chao, hermano. Y llegamos al corazón del barrio Patronato, en busca del mejor sabor de la comida chilena. Hablo del pastel de choclo, que está hoy en manos de Rita. Rita, hija de la señora Yolanda, quien comenzó esta tradición hace más de 20 años. Una antigua casa en el barrio Einstein cobija recuerdos, recetas e historias de vida, cuyo denominador común es la querida abuelita Yolanda, que a fines del 2015 falleció dejando a su hija Rita como la única heredera de sus secretos culinarios. Bueno, mira, aquí tengo un pino que ya está preparado del día anterior. Bueno, el pino mi mamá me lo enseñó a hacer. El calor que tiene ese pino. Sí. Primero se pica la cebolla, le boté todo lo fuerte a la cebolla, que mi mamá decía que era lo principal para que no la repitiera a la gente. ¿Cuál era el secreto de Yolanda? ¿Cuánto tiempo lo dejaba de descansar? Le botábamos todo lo amargo a la cebolla, la lavábamos bien lavadita y después de todo ese proceso hacíamos el pino. Entonces mi mamá se destacó por el pino, porque nunca escuchábamos un reclamo que a alguien le cayera mal. Nosotros vendemos el pastel. Claro, en estos envases, que aquí hay uno preparado y lo vendemos barato, porque así vendemos harto y sale rápido. Lo vendemos a mil pesos. ¿Mil pesos? Sí, mil pesos. M5. Vendemos a mil pesos. Ya sabemos que vamos a almorzar el resto de las horas. Entonces tú entenderás que no le podemos poner una perece pollo o una aceituna. Las aceitunas son de esta, por té, normal, claro. Esta pastelera está bien, es puro choclo y lo dejamos no tan molido para que la gente sepa que es choclo, choclo, natural, como debe ser y no tiene nada, solamente un poquitito de albahaca para que le tome otro sabor. Y eso es porque la gente de repente desconfía y me dice, oye, no, este pastel está rico, porque comí otros pasteles que está con... La chuchoca se nota porque la chuchoca es choclo en el fondo, pero que adura la pastelera. Comentele a Rita un pastel de choclo, ¿se queda aquí tranquilito o lo hace? No, yo los ofrezco. ¿Sí? Sí, yo los ofrezco los pasteles todos los que... ¿Eh? ¿Enséñame cómo hacerlo? Un pastel de choclo, calentito el pastel de choclo. Y así me miran. ¿Viste? ¿Cómo está usted, eh? Bien, mi amor. ¿Sí? Oye, ¿qué es esto? Oye, pero no me voy a entrevistar. No, no te voy a entrevistar, te voy a sacar un poquito de pastel. Ya saco el pastel. Oye, ¿hace cuánto venís por acá? Un montón de años. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del pastel de choclo de la señora Yolanda? Y la... Ah, ya te caché, la calzona de roja. Tenía una cara de dulce. ¿Así te dicen en la casa? Sí. La dulzona. La dulzona. ¿Hace cuántos años venía a comprar el pastel de choclo de la señora Yolanda? Mucha, te voy a decirte, no sé cuántos, pero años. Siempre vengo acá. Uno que es rico y otro que es barato, también. Es lo bueno. Agrada el estómago y agrada el bolsillo. Se nota que son hechos en casa, que son con cariño, todas esas cosas. A ver, probémoslo. Porque yo no lo probaba, yo no sé dónde la ruta saca, que me he comido todos los pasteles. Deja la conecta aquí. Todo lo que pasó en la casa, se borró. Yo voy a comer al tiro uno. Este tiene un nombre. Yo quiero decirte algo. Doy fe públicamente, en cámara, de que este es uno de los mejores pasteles de choclo que he probado acá en Chile. Aquí tengo algo de pino preparado ya. ¿Ya? Algo nomás, Juan. Lo que quedó. Lo que quedó. Lo que queda. Para que usted viera, la gente vea, le echamos una cuchara de pino. ¿Una cuchara de pino? Sí, una aceituna. ¿Ya? Un pedacito de huevo. ¿Ya? ¿Todo rojita? Bueno, debemos hallar de dos a otro. Que sea para mí. Y le echamos pollito, que cubra el pastelito. O sea, ¿cuántos pedazos de choclo hay? O sea, ¿de pollo? Depende. Mira, aquí le vamos a echar cuatro para que quede tapadito. Porque es la idea que quede tapadito de pollo. ¿Me entendí? Ok, perfecto. Y después la mezcla de pastel. O sea, de la pasta de choclo. Rita, estamos en el lugar donde nació esto hace 20 años. ¿Cómo nació? Por mi mamá. ¿Qué pasó en ese momento? Lo que pasa es que estábamos pasando por una mala situación económica. ¿Ya? Entonces mi mamá me dijo, oye, ¿por qué nos vamos a vender pasteles? Hacemos pasteles. Entonces yo le dije, ¿dónde vamos a vender pasteles, mamá? A patronato. Fuimos para patronato sin permiso, sin nada. Así que no es fácil. Las dos. Pero wey, agarraste y hiciste los pasteles de choclo. ¿Con cuántos se fueron? Con 20. ¿En unas bolsitas? En unas bolsitas, en unas bolsitas de Aislapol que venden. ¿20 años atrás los Aislapol blanquitos? De esos blanques que guardan a los calorcitos. Y ya mamá, vamos. Nos conseguimos un carro de esos de supermercado. Y pusimos la caja de Aislapol adentro. Y mi mamá me dijo, ya, vámonos. ¿Te encontraste con un tema de vergüenza? Sí, claro, da vergüenza. Porque cuando tú estás con problemas, ojalá que nadie sepa tus problemas, que esos son económicos con mayor razón. ¿Qué pasó en ese momento en la calle? Yo sé que igual de diciembre a la fecha, claro, la gente está llegando a vacaciones. Pero ¿ya se ha notado el cambio? La abuelita Yolanda, ¿dónde está? Sí, mucha gente no sabe porque, bueno, patronato, va la gente a comprar ropa, qué sé yo. Y mucha gente no sabía que mi mamá había, o sea, empezó a notar que ella no estaba, que no estaba, que no estaba. ¿Cuál es el legado que Yolanda le deja a Rita y a toda la gente que va a estar ahí siempre con ella? Su amabilidad, su carisma que tenía ella. Todo lo que ella entregó, o sea, no entregó a nosotros como familia, entregó a la gente, porque no era una abuela pesada, ella a quien le podía servir, le servía a sus vecinos. Ella siempre, abuelita tiene un paracetamol, toma, ¿cuánto hay abuelita? Nada, lléveselo. Entonces ella a quien podía servir, ella... Ella tenía una sorpresa. Claro, sí, a todo el mundo la atendía súper bien. Cuando ella me atendió a mí, esa fue una de las características que me encantó. Cuando estaba haciendo el pastel de choclo, tomamos taca con usted. Sí, yo creo, sí. ¿Todavía no querés dejarla? ¿Te cuesta? Sí. Todos me dicen que la dejé partir, pero no puedo todavía. No puedo porque era mi mamá. Y toda la vida, junta, en todo. Si bien es cierto, la abuelita Yolanda ya no estará presente en esas largas jornadas de preparación, y las calles de patronato ya no serán testigos de su bella imagen junto al carrito, de algo sí estoy seguro. Y es que todo aquel que probó su receta se lleva un plato lleno de cariño, enseñanza, pasión y mucho esfuerzo. Yolanda fue súper, súper conocida. Sí, muy conocida, sí. La abuelita de Yolanda, donde tú ibas, ¿te decías? Sí, la abuela del pastel de choclo. ¿Así la llamaron? Sí. Lente. Cae la noche en Santiago, y una picada deleita los incombustibles capitalinos que buscan algo rico antes de dormir. Ahí, cobra vida uno de los rincones favoritos del trasnoche en Santiago Norte. En la esquina de Gamero con Viva Z, este es el carrito VIP. Se necesita personal de 30 años en adelante. Es casi justo. Casi justo. Oye, ¿aceptan de 29 años? Claro. Sí, ¿con quién tendría que hablar yo? Ahí, es el jefe. Pues vaya, gracias. Don Antonio, ¿cómo estás? Estoy buscando un poquito de peca, me enseñáis un poquito. Por supuesto, pero le pegáis algo, ¿no? Sí, algo, algo me dicen. Ya, pero para subirse acá, tiene que ponerse el uniforme, porque acá es higiénico. Ok, vamos entonces. Ya, pues ahí van a pasar el uniforme para que le... Estoy buscando peca chiquita, por eso espero hacerlo bien. ¿Cuál es? Permiso, John. ¿El Diana? No. Este es una crema de yogur que debe tener orégano. Así, al ojo. Echándole al ojo. ¿Qué les parece estos conceptos nuevos de las comidas rápidas? ¿Sí? Como está ambientado el carro, todo le da otro caché, otro estilo. Se ve bonito. Sí, te llama la atención eso. ¿Qué te estás comiendo? Un chorrosco, yo un chorrosco italiano. ¿Viste, compadre? Un chorrosco con más de mayo. ¿Le gustó mi atención? Porque voy a pedir peca ahora. Está obvio. Yo llegué aquí en búsqueda de peca. ¿Está ahí? Finta, J.P. El corriente para acá, eso, ¿no? Cachayo. Jejeje. Corrito. Está bailando en la prueba de fuego. ¿Ahí estoy bien? Mira, me cae. Me lo cierra justo, mira. ¿Estoy? Voy. Permiso, jefe. Voy a lavar las manos. ¿Y a quién? ¿A quién primero? Esta técnica. ¿Está todo raro? Aquí tenemos que probar ahora haciendo un completo grande. ¿Completo grande? Primero que nada, vamos, los guantes. Ok. ¿Cómo nació esta idea, brother? De esta locura, el carrito VIP. Uh, esta cuestión es un proyecto que teníamos hace años. Porque la idea es salir con esto después para conocer Chile. La idea es uno de esos carros full truck, los verdaderos. Los americanos. Yo no me voy a poner a correr, ¿no? Ahí están listos los míos. Coño, bebé. Ah, la idea tuya es ir al full truck. Claro. Ok. ¿Completo grande? Estos van con tres vienesas. ¿Tres vienesas? Los completos se dejan en la plancha. Ok. Para que no se te deje ahí. Y ahí tu pones las vienesas así. Ah, ok. Dale. Aquí una puntita para afuera. Tres vienesas por completo. ¿Y esto qué es? Es el chucrú. El chucrú. Ya. ¿Qué más lleva? Americanas. Americanas. ¿Toy bien de las cantidades? Que pega ahí. Parece que lo vamos a contratar los gatitos. Ah, sí. O ha visitado muchos carros, ¿no? ¿Se nota? Tomate. Tomate. Son pesados. Los cocineros somos todos gorditos. Exacto. No hay cocinero que no tenga guatita, si no, no somos felices. La mayo se mueve un poquito. En mayo pausterizada, así que no hay problema de viru, de nada. Nada, perfecto. Y ahora? Estamos listos y se lo pasa ahora el despachado que está acá. Sale completo gigante. Lo que pasa es que yo siempre he trabajado en un restaurante y cosas así de maestro o garzón. Y siempre era mi sueño tener algo así. Ahí nació esto. Partimos nosotros con un carrito chico que teníamos ahí en esa baldosa. ¿Los carritos típicos de...? Es uno de los que entrega el gobierno, pero yo lo hice yo. Mi señora está aquí al lado de la freidora, que esta es la parte de la freidora. Mi hijo está en la parte del despacho, mi hija está en la parte de la caja. Qué rico trabajar con la familia en la casa. ¿Y cómo es el papá como jefe? Yo soy estricto. Hijos serán míos, pero la pega y despega. ¿Te vaya a quedar con el tema gastronómico? ¿Te vaya a meter ahí y le va a hincar el diente? Tengo un proyecto loco, que cuando ya esos buses de dos pisos empiecen a dar los de baja, la idea es hacer todo el full truck abajo y arriba mi casa. Y sería, pero... Qué maravilloso. Un churrasco guirariano con papita frera. Se siente bueno. Ayer pasó el primer año y hoy día remate de nuevo. Se convierte en una parada obligada. De aquí en adelante. ¿Cómo te llevas ahí tú con el cliente? ¿Cómo es tu relación con él? Es mucho mejor. No es por desmerecer a los empleados, pero uno lo hace con amor. Todos los hijos, mi señora, todo, es una cosa más directa. Y cuidamos más porque esto lo ganamos todos. Gana mis hijos, gana mi hija, gana todo. ¿Quién es el que más viene para acá? El adulto, entre paréntesis, de 30 para arriba. Mi público, así masivo, es la familia. De repente vienen en familia entera a comer, de repente, qué sé yo, los aguelitos y todo. ¿Y tú funcionás ahí en la noche? Gana pura no. ¿Por qué en la noche? Porque la gente viene de los trabajos, la gente anda rápida, no quiere hacerse comida. Italiano grande, jefe. Italiano grande. Allá está el pancito grande. No, acá tengo uno. ¿Acá tengo uno? Sí. También. El mismo concepto. La vienesa. La vienesa. A la plancha. Ya. La gente era media red. Hacía comprar los carros porque, ay, que son insalubres, que en la calle no tienen agua, no tienen nada. Entonces, nosotros que contamos con agua, contamos con luz eléctrica, que sacamos un empalme. Es como un local establecido, pero no fijo. ¿Quién es esto, maestro? Italiano. 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 Tomate. Bueno, ya sabía. Tomate va a tamaño. Maravilloso. Si tú lo ves higiénico, nosotros lo llamamos todos los días, una hora en hacer el aseo. Una hora y eso se hace cuando... ¿Cuándo cerramos? ¿Cuándo cierras? Si cerramos las dos, terminamos las tres. ¿Cómo es el tema del manejo de los productos día a día? Bueno, nosotros tenemos una persona que, la misma familia en general, lo hacen todo en la casa. Lo que es tomate, palta, mayonesa, no hay que estar picando nada acá porque también es parte de la higiene. Se acerca de todo picado de acá y como acá tengo conservadora, acá nosotros tenemos conservadora. ¿Tenís tu ordenadito acá? Entonces, se pueden mantener las cosas. Nosotros que hemos hecho un marketing que nosotros tiramos para el día del amor, 1500 completos, 350 pesos. O sea, lo tiramos al costo. Y aquí en la fila, no te cuento, llega hasta la otra esquina. Qué lindo. Y el próximo año queremos hacer una locura y regalar los 1500 completos. Regalar los 1500, regalarlo, no cobrarlo. Maravilloso. Entonces, en vez de gastar en panfletos, en niñas, en esto, prefiero regalonar a la gente porque la gente me regalonea todo el año. Ya saben, 14 de febrero 2017, 1500 completos regalados. Regalados. Y vais a estar aquí mismo. Aquí mismo. Listo. Jefe, llevo como cuatro horas y media trabajando. ¿Puedo tomarme un break? Si quieres, te tomo un break ahora. ¿Sí? Oye, ¿y el break acá incluye un...? Lo que quiera. Lo que quiera me gusta. ¿Qué me recomendáis? Eh, no sé, pues a ver, te puedo comprar un chacarero. Un chacarero, dale. Con ají, sí. Ya, con ají. Un chacarero. Te lo hago, ya. Ah, me lo va a hacer el jefe. Te lo hago yo para que te quiera. Jefe, por favor, un chacarero con mayo, con alto ají. Chacarero. Uuuh. Ya, Matito, aquí te traigo una especialidad también de la casa, que es nuestro chacarero. Todos los usando acá. ¿Está con ajícito? Sí, está con ajícito. O, o, o. Te traje una bebida al aire, porque para que no se note. Para compensar un poco. Claro. Tengo cara al aire. ¿Verdad que? No, vaya. Ya. Vamos a probarlo. Yo sé que no te ofrecí el completo gigante. Qué rico está, ¿no? Qué rico está, ¿no? Está bueno, es bueno. Nuestra carne es de primera, los productos todos frescos. Los productos verdes están exquisitos. Oye, este es uno de los que sale más. Dentro de los sandri es uno de los que, el favorito publico, claro. Me llama la atención que cada plato que vi salir, habían papas fritas. O sea, ¿eso es un pedido con papas fritas? Es una para regalonear a la gente. O sea, todas nuestras pizzas, nuestros sandri, salen con papas fritas. Porque es como para darle un valor agregado. Está dentro del peso lo que nosotros tenemos calculado. Pero se le da el valor agregado y la gente que ha... De hecho, la gente alguna se devuelve, oiga, yo no pedí papas. No, señor, sacá las papitas para de regalo. Creo que lo estoy haciendo bien. Es que tenís onda. Trabajáis en familia. Tenís buen producto. Cocináis rápido. Yo creo que no me quedé con la pega porque yo me demoré mucho. En una de esas. Y aparte que se comía todo. Y dejamos a nuestros amigos del Carrito VIP en medio de alegrías y risas para continuar nuestra travesía gastronómica por las mejores picadas. ¿Y qué mejor para celebrar el mes del mar que unas ricas ostras calbucos? Chiquillos, al abordaje muchacho. Estamos en Avenida Bilbao Plena. En Plena, sí. La otra Calbuco. Don Lorenzo, ¿cómo nació esta sabrosura? Con mucho esfuerzo. Un anhelo de tener este localcito con mi mujer, mi familia. Y me vine del sur de Calbuco. Ajá. El año 71. ¿Y ese cuánto empezó la otra Calbuco? Llevamos 23 años como el 92 y tanto. ¿Cómo es una buena preparación de ostras? Siempre la ostras que sea bonita, fresquita, con poco limón, buen vino helado. ¿Y me enseñarías? Por supuesto. ¿Vamos a hacer unos platitos de ostras? Claro. Ya, vamos para esto. Estamos listos para preparar las ostras. Esto es primera vez que yo lo voy a ver en mía. Cierto. Tú me tenés que enseñar. Esta es la ostra... Semi-exportación. Semi-exportación. ¿Qué significa eso? La grande. Después está... Esta es la exportación. Esta, mi mano derecha. Exportación. Exportación. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra, Don Lorenzo? Porque los tamaños. Es más cara esta y esta es menos. Esa es la corriente y iría después de la más chiquitita. Claro, esta es la más barata. Ah, ok. Sí. Esa. Vamos a probar ahora la de exportación, la que corta el bacalao. La mejor de todas. Esta es la máquina... ¿Qué máquina? ¿Cómo se llama? Máquina de abrir ostras. No podría ser más fácil. Vamos a probar la máquina de abrir ostras. Dale. Uy, qué fácil eso. Esa. A ver, déjame probar una. ¿Ya? ¿Cómo es? Ahí. En la ranurita. ¿En la ranurita? Esa. Ok. Ahí. En esa de ahí. Sí. Ahí. Ahí. ¿Y ahí? ¿Sá con la mano? Fuerza para atrás. Pero así siempre. Ah, siempre con la mano cuesta. Exacto. Hasta atrás. Hasta atrás. Nicolás. Ay. No, siempre ahí. ¿Ahí? Hasta atrás y después el arco. Ahí. Ahí. ¡Ah! Pero igual la varía, pero un poco bien. La vi, pero, ah, la copí. Ah, ya. Y eso se va dejando ahí. Ya, a ver, pero te voy a intentar con otro. Es que, tíralo más acá. Ahí. Ok, perfecto. Ah, ahí salió. Ahí está. Aquí está con un profesor. ¡Ah! Está difícil. Eso. Coño. Hijo, qué lindo. Y ahí esta es la mediana. Esa es la mediana. ¿Ves? Está gordita. Yo soy el mediano, entonces. ¿Cómo se comen las botas? Con limoncito. ¿Con limoncito? Sí. El limoncito primavera, que es el más jugoso. ¿Limoncito primavera se llama? Sí. Eso. Limoncito primavera. Poquito limón. ¿Ya? Eso. El callito, todo. Perfecto. Esa es la manera de comer la ostra bien. Primera vez que estoy probando ostras. No había comido ostras. Había comido todos los tipos de mariscos aquí en su concha, pero la ostra no la había probado. ¡Mmm! Buenísimo. Me encantan los mariscos. ¿Cierto? Amo. ¿Otra más? Y calbuco es lo mejor, ¿eh? ¡Oh, qué maravilloso! Calbuco es lo mejor. Siempre va a ser lo mejor. Y sabor más delicioso. Sí. Una ostritas de calbuco, chiquillos. Sí. Voy a probar una más por usted. Solamente por usted. Porque yo no... Qué delicia. Sabroso. Y después cuando uno come harta ostras, ¿eh? ¿Ah, sí? Llego, ando. Pasa a comer uno solo. Entonces después llega... ¿Qué pasa? Dale besito de tortuga a la esposa. Ahí sí. No te voy a preguntar cómo es el besito de tortuga, porque se va a ver bien raro esa cara en la cámara. ¿Cuántas ostras te comís tú? Mira, yo me como... Como todos los días. ¿Como todos los días? Entonces... O sea, el cuello lo tiene más besado tu esposito. Sí. No, un platito. Diez, ocho. Y a veces me salto. ¿Ya? Me sirvo un cebillito. Y voy así saltándome por mariscal. Y por unos pibrecitos crudos. Vamos a hacer un salud por Chile. Exacto. Que no es lo mismo que recomiendo Chile. ¿Cierto? Saludos, Miquel. Abierto por mi amigo esta. ¿Ah, esa fue? Sí, esta. Ahí. ¿Tiene la forma? Ahí. Mira. Nada más. Ah, dos. Dos gotitas. Ah, no con un litro de jugo como le estoy echando yo. No, porque ahí está un puro jugo limón. Espera, espera, espera. Salud. Salud. Por Chile. ¿No vendría un tecito helado? ¿Un tecito helado? Sí. Un tecito helado me parece muy bien. Ahí. Qué linda la taza del té. El tecito. Saludamos a Cabalbuco, a todo Chile. Sí. Salud, pues. Mmm. Mmm. El tecito. Ah, me quemé. Ah, qué rico el tecito. Me faltó un poquito de azúcar. Ah, sí. Mira, pruébalo. Oh, qué delicia. Delicia. Mira, si te gusta, ceilán. Está un poco caliente. Ah, sí. Espérate, espérate. Espera, te voy a volar. No, fíjate, mira, ahora está más tibio. ¿Será de la India? Yo creo que es de la... Exactamente. Esto de la gotita, de las tres gotitas, es como una enseñanza. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, así es. ¿Cómo te llamarías tú? El profesor Lorenzo. Me gusta este cabrón. Tiene todo el estilo. ¿Ya sé? Así. Gracias, Lorenzo. ¿Con qué nos vas a eleitar ahora? Con un mariscalcito. ¿Un mariscal? Sí. ¿Qué lleva un mariscal acá en Ostra Calbuco? Lleva la armeja fresca de Calbuco. ¿Ya? Lleva el pibre fresco. Y la verdurita y la cebolla, todo lo que es ingrediente. Y la ostra, que lleva unas ostritas también. Ah, también lleva el caldo. ¿Sí? Perfecto. Uy, miren ese caldito. Sí. Ya. ¿Algo más que le falte de esto? Un poquito de limón sería. Me gusta. Me gusta. Ahora sí. Ahora sí. Desgústenlo. Voy. Una comida al paso para ellos. Yo lo tengo que decir. Sabrosa, novedosa. Fresca. Y buena. Rica. Buena. Y por el profesor Lorenz. Que me atiende con un tecito. A la hora que usted tenga vida. Seilán. Pida el tecito seilán. Seilán. Porque él lo va a atender de la mejor manera. Así. Y esto tiene que ir acompañado con un tecito. Así es. Así es. Seilán. Y anda buscando un tecito seilán. Ya. Holguita. Holguita. Oye, oye, oye. Y la holguita no está. Porque la holguita me lo sirvió medio heladito. Ah, heladito. Deja que lo voy a calentar un poquito y vuelvo. Espérenme. Hace la tetera. En mi solguita voy a poner la tetera. Lorenzo, el tecito está listo. Ah, el tecito. Ese sí. Ahí voy. Bueno. Qué rico. Déjame tomar. Ah, me estoy quemando. ¿Estoy quemando? Sí. Ahí sí. Uy, qué rico el tecito. Pruébalo. Porque está un poquito... Porque está caliente. Sí, pero ten cuidado. Soplalo. Soplalo. Muy bien. Qué rico. ¿Te gustó? Rico. Cuando tú quieras venir a mi local, puedes venir a probar. Ya. Ostras Calbuco. Ostras Calbuco. Bilbao. 9,50. Me encanta. ¿Sigo? Siga. Ah, pero esta vaina lo tenemos que terminar todo. Mmm. Mmm. Me gusta. Porque dice mmm. Rico el té. Oye, ¿cómo se llaman estos rojitos? Piure. Los piure a mí me encantan. Esto es siempre puro yodo. El yodo es la mejor arma para la mujer. ¿Cómo? Por el bocio que tiene. ¿Ah, sí? Sí. Chiquilla, ya saben. Ya saben. Ven acá. Morena. Morena. De toda edad. Vengan a probar el piure. Vengan a probar el piure. Acá al buco. Este es el mejor remedio. El mejor. Dijo la Cordero. El secreto natural. Mmm. Etapa 3 de este maravilloso lugar. ¿Quién nos va a preparar? Un cevichito. ¿Un cevichito? Sí. Salmón. Uy, un ceviche salmón. Este es el salmón. Delicioso. ¿Cómo se llama este corte? Vertical. ¿Y por qué ocupáis el corte vertical? Y no el de cuadrado o el otro típico. No, porque este queda mejor, más rico y más suave. Y se surte más con el limón y la verdura. ¿El pote? A la creda. Uh-huh. Y de ahí estaríamos. Y de aquí, limoncito. Ah, qué delicioso. Por ahí. Rico. Maravilloso. Ya, siga nomás. Cebollita. Cebolla. ¿Cuánta cebolla? Un poco, un poco más. Un puñadito. Perfecto. Sí, así. El verde. Ok. Granuladito así. Perfecto. Salmón sala. Salmón sala. Sí, el mejor. Ah. Sí. ¿No conocías ese salmón? No. ¿De dónde trae el salmón? Este viene de calbuquito. ¿Calbuquito también? Todo, de calbuquito. De todo de allá. Buenísimo. Sí. Muy fresco. Sí, pues. Me encantó el salmón. Creo que no necesita más sal. No, porque... Tiene los justos. Estaban los justos. El touch del profesor Lorenz. Oye, ¿y el tecito? ¿El tecito está aquí? Ah, está ahí. Ah. Sí. O sea, se ha enfriado un poco, pero... No importa, mira. Lo calentamos. Por lo que no está. Sí. Ah. Con la temperación de gulguacito. El pure. Te quiero ver. Yodo puro para las mujercitas. Yodo puro. Limoncito. Limón. Ahí voy. Esto es con más limón. Sí. Más que una gotita. Ahí voy. Ahí sí. Sensacional. Lo mejor del día. Cierto. Maravilloso. De calbuco, el mejor. Chiquín. Vamos a probar el loquito. Loquito, te voy a probarte. De nuestro sur de Chile. Ok. ¿De qué parte es? Este viene de la archipiélago huayteca. Ahí. Oye, la carne suave. Sí. Bien blandita, bien suavecita. ¿Con qué se coce el loco? Con agua con sal. Nada más que eso. Es el único ingrediente que tiene. Eso nomás. Porque es artesano. Un loco probando a un loco. No tengo más palabras para describir esto. Sabroso, blandito. Bueno. Rico el paladar. Sí. Gracias, Lorenzo. Te felicito. Ahora me la dio él. Nuestros clientes que vengan para acá, buscar todos los días austritas para que duren más años. Para que duren más años. Que no lleguen a 40, lleguen a 90. Mira tú. Sí. Minuto. Minuto. Y bailando música. No te pierdas la próxima semana un nuevo y sabroso capítulo del Hacedor de Hambre. Por favor, solamente te quiero pedir que te portes muy, muy, muy bien conmigo. Que no me hagas repercusiones de estos macales. Te encanta. Una hamburguesa vegana que vamos a probar porque han dicho que es una delicia. oye, ¿de qué estaba hecha me dijiste la carne? Ese es un lomito de seitán. Un lomito de seitán. Exacto. Maravilloso. Qué me ma jeu. Primero de céder. Para que duren más. Abré. Gracias por ver el video.